Oigan, tal parece que poco a poco nos vamos preparando para el mes del terror, que es octubre, puesto que el día de hoy tenemos dos noticias impactantes que son bastante terroríficas. Y es que nos acabamos de enterar que, gracias a Dios, Venom 2, Led Derby Carnage, va a adelantar su estreno hasta el primero de octubre, o sea que ya no falta nada para que llegue a la gran pantalla. Y además también nos enteramos cuál va a ser el siguiente episodio de What If, de Marvel Studios. Pues sabemos, ahora va a tratarse del episodio de Marvel Zombies, el que se supone, probablemente, termina afectando todo el multiverso y a un montón de líneas temporales diferentes, donde veremos las versiones más terroríficas y muertas y putrefactas de los héroes de Marvel. Además también quiero anunciar que ya tenemos al ganador de este funko de Shang-Chi, y lo vamos a mencionar a mitad de video. No olvides dejar tu like del multiverso y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y conté cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Supreme Strange Volvería a Doctor Strange Multiverse of Madness Desde que se estrenó el último episodio de la serie animada What If, todo el mundo quedó encantado y conmovido con la versión malvada de Doctor Strange. Que bueno, decir malvado es demasiado agresivo, ya que realmente es un hombre intentando hacer algo bueno, pero con los medios más despreciables y distales a su versión original. Su novia murió y utilizó todos los recursos necesarios para intentar traerla de vuelta, llegando a Camartash pero torciendo su camino al usar el ojo de Agamotto y crear una dilatación en el espacio-tiempo, solamente para descubrir que no podría evitar la muerte de su novia, la doctora Christine Palmer. Descubrimos la existencia de los puntos absolutos, momentos inquebrantables en la línea temporal que ninguna fuerza convencional podría cambiar. Ancestral había logrado dividir las dos versiones temporales de Strange para proteger la línea temporal, pero creando así un gran enemigo. Supreme Strange llegó a la biblioteca de Caliostrio, y absorbiendo a grandes entes místicos, logró un poder casi absoluto, pero maligno. La Fuerza Goblin, igual de poderosa pero opuesta a la Fuerza Fénix de Jean Grey, un monstruo de dos cabezas relacionado con los Cuatro Fantásticos en los cómics, y también a Sho Lau, el mismo dragón que tuvo que derrotar Danny Rand para convertirse en Iron Fist en los cómics, con lo cual hizo referencia a la futura aparición de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y también de Iron Fist. Sin mencionar que también obtuvo un pequeño porcentaje del poder de Shuma Gorat, o lo que sea que sea esta criatura con tentáculos que apareció antes en el primer episodio de What If? Sin duda con todo esto es prácticamente invencible, no hay muchas formas de derrotar a su prima Strange, por lo que es totalmente entendible que su contraparte no pudiera contra él. Esto nos da un claro indicio de su poder y de cómo ningún otro Strange conocido hasta la fecha podría hacerle frente. Ahora bien, sabemos cómo terminó el episodio, con su universo destruido, y sin conocer realmente cuál será el futuro de este personaje tan poderoso. Y mucho se ha comentado que podría tratarse del mismo Strange que aparece en el tráiler de Spider-Man No Way Home en contadas escenas, lo cual podría ser verdad, pero mediante CGI pudieron cambiar o modificar el verdadero aspecto. Y recientemente, Daniel RPK, uno de los insiders que más rumores ha estado desatando últimamente, ha asegurado que sus fuentes le informan, volveremos a ver a esta versión de su prima Strange que debutó en el cuarto episodio, pero ahora en live action, en la secuela Doctor Strange Multiverse of Madness, haciendo de uno de los tantos Strange que van a aparecer en esta versión. Por el momento se trata solamente de un rumor pero que viene con bastante potencia, y que se suma además a un par de rumores que también habían llegado de otros insiders, quienes aseguraban volveríamos a ver al personaje Capitana Carter, quien debutó en el primer episodio de What If, ahora en el universo de Marvel, en live action, siendo interpretada nuevamente por la misma actriz y apareciendo en Multiverse of Madness, película en la cual al parecer veremos muchas versiones alternativas de los personajes que ya conocemos, conviviendo entre sí, una especie de crossover multiversal que jamás habríamos imaginado, y que también cobraría mucho sentido ligándose con el posible Spider-Verse y la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home. Sin duda, aunque se tratan solamente de rumores, es obvio que algo grande está a punto de pasar. Deja aquí en los comentarios si crees que sea verdad que veamos algunas versiones de What If ahora en live action. A esto podemos sumar que Aquaman y el Reino Perdido están dando mucho de qué hablar. La secuela de Aquaman, dirigida nuevamente por el director James Wan, ha estado siendo múltiples veces comentada en redes sociales gracias a que liberaron los dos trajes que va a mostrar Jason Momoa en esta ocasión. El primero de ellos es el clásico que logramos ver en la primera película, y el segundo una versión completamente diferente y que se asemeja a un traje de sigilo de los Atlantes. Según indicaciones de la misma producción de la película, este traje está creado con cualidades de los pulpos y también calamares, siendo un traje espía sobre todo, el cual se puede camuflar sobre cualquier superficie. Cabe destacar que ya lo hemos visto en los cómics y es bastante similar, pues solamente es un traje oscuro de cuerpo completo. Y además James Wan, el director de esta cinta, asegura que va a ser mucho más compleja que la primera, la cual sobra decir también fue bastante buena. Ahí es cuando empiezo a separarme de todo esto y empiezo a llevarte a este viaje electrizante, y es ese aspecto el que lo hace divertido para mí. Y no se trata solamente de mis películas de terror, intenté hacer eso incluso con Rápidos y Furiosos 7, y hasta cierto punto en la primera película de Aquaman, pero sin duda, más con Aquaman 2. Hay más complejidad en Aquaman 2 que en la primera película. Son cosas que he aprendido en el camino, y es lo que me intriga como cineasta, y trato de tomar todo aquello que he aprendido de cada película y llevarlo a la próxima. Recordemos que la secuela de Aquaman va a llegar el 16 de diciembre del año 2022. Lo prometido es deuda y aquí estoy de regreso para decir quién se ganó este funko de Shang-Chi. Vi que tuvo bastante aceptación y que la película también les ha gustado muchísimo. Como quiera, déjame en los comentarios qué es lo que opina sobre Shang-Chi. Bueno, y sin dar más vueltas al asunto, el ganador de este funko es Mari Ho. Muchísimas felicidades y ya te vamos a mandar mensaje para que te lleves este funko directamente hasta tu casa. Pero no se preocupen que les digo, sé que hay muchísima aceptación por este tipo de concursos y regalos que estamos dando, así que después de este también voy a conseguir otro funko de Shang-Chi. Ya he visto toda la línea completa donde sale Wengu, el dragón, también sale por ejemplo más versiones diferentes del mismo Shang-Chi, y me voy a asegurar de que cada uno de ustedes se lleve un funko directamente hasta su casa. Y por último, podemos agregar la confirmación más reciente del actor Charlie Cox, quien asegura no aparece en Spider-Man No Way Home. Y además, un nuevo tráiler en IMAX confirma que realmente no es él, pues recordemos que la imagen en IMAX expande todavía más el cuadro que logramos ver en formato convencional. Recientemente, durante una entrevista para Irish Examiner, Charlie Cox, el actor que hizo de Matt Murdock y de Daredevil, por ende, en la serie de Netflix, contestó una serie de preguntas que lo señalaban con uno de los personajes de Spider-Man No Way Home, negando completamente su aparición en la película. Incluso si tuviera unos días libres, estamos en medio de una pandemia. No puedo volar a ningún sitio, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que el Capitán América vendría por mí? Y además, un usuario mostró cómo la proyección del tráiler de Spider-Man No Way Home durante la función de Shang-Chi, ahora en IMAX, mostraría cómo realmente la escena de la que todo mundo habla, donde aparece un detective en el interrogatorio de Peter Parker, no es Charlie Cox, a pesar de lo parecido que sería su camisa y corbata. Algo completamente decepcionante, pero que de todos modos nos deja aferrados a la idea de que sea Charlie Cox. Deja aquí en los comentarios si tienes fe en el Spider-Verse y en que aparezca Matt Murdock en esta tercera película de Tom Holland como Spider-Man. Y eso fue todo por el día de hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Ah sí, no se olviden, nos vemos en Twitch en Somos Geeks Oficial. Bye. ¡Suscríbete al canal!